Artistas jóvenes, reconocidos entre los pamploneses, abren camino a las promesas futuras del arte plástico, construyendo un legado artístico dentro y fuera del país. Soy un artista que ha venido desarrollando un proceso creativo desde hace muchos años atrás, en los cuales a la edad de 20 años creo aproximadamente ingresé al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Norte de Santander, en donde estudié artes plásticas, luego de eso viajé a la ciudad de Bogotá y desde ese momento comencé a desarrollar mi proceso creativo. Empecé trabajando ya profesionalmente con el tema del erotismo en el arte, en donde me mantuve durante varios años explorando, investigando este movimiento artístico. Después de eso comencé a geometrizar todo ese erotismo que yo encontraba en la naturaleza. Después de que desarrollé durante varios años un proceso geométrico, inspirado también por la obra del maestro Ramírez Villamizar, de Omar Rayo y de varios artistas que me influenciaron en aquella época, comencé también a trabajar el tema de la abstracción en el arte y comencé a, su nombre mismo lo indica, a abstraer de esas formas geométricas y muy sensuales, abstraer todo hasta llegar a un punto en el cual dije, bueno, vamos a empezar a estudiar un poco eso que llaman arte conceptual y desarrollé varios proyectos, dentro de los cuales varios han sido seleccionados a salones nacionales, salones regionales y a la vez he logrado llevar varias exposiciones al exterior. Las técnicas que he utilizado han sido varias, empezando por el dibujo que es para mí lo más esencial, después de eso el carboncillo, que es una de las técnicas clásicas dentro del arte, el óleo sobre lienzo, o sobre madera, o sobre piedra, o sobre lo que sea, he realizado también videoarte, he realizado trabajos de video documental, también he realizado collage, como podemos verlo en estas obras que están a mi alrededor, en donde realicé un homenaje para mi madre, quien falleció, entonces decidí utilizar toda la ropa que ella dejó para poder realizar esta obra que se llamó Una Rosa en el Cielo. Como artista, Nelson cuenta con años de trayectoria que le han significado la admiración entre los pamploneses. Nuestra querida ciudad es una cuna de muchos artistas, de pintores, de músicos, de toda clase, entre ellos se destaca Nelson Moncada, él es un amigo de hace muchos años, creo que hace por lo menos unos 10 años lo conozco, un gran pintor, y le he visto su trayectoria y su progreso, ha manifestado su sentir, ve la pintura como una forma de expresar lo que él siente. En sus diferentes viajes ha llevado su arte como muestra a nuevos públicos alrededor del mundo. Los principales logros que he alcanzado dentro de mi carrera artística profesional, pues han sido varios afortunadamente, entre ellos recuerdo la primera exposición que realicé internacionalmente en Venezuela, me invitó el Banco Banfuan desde la ciudad de San Cristóbal, allá logré realizar una exposición que la llamé Nelson Moncada individualmente erótico, en el año 2003, ya en el año 2004 me invita el Consulado General de Colombia en Nueva York a realizar una exposición y llevo esta misma colección que presenté en Venezuela, individualmente erótico en Nueva York, luego participo en una exposición también en Nueva York en el año 2005, Consulado General de Venezuela en Nueva York, en el 2006 aproximadamente regreso a Colombia y monto una galería en Bogotá que se llamó Ínsula Territorio para el Arte, luego pues he sido seleccionado a los salones regionales del Ministerio de Cultura, el 14º salón regional, y también he logrado exponer en Artist Space Gallery en Nueva York, también acabo de venir de un viaje que hice en Suiza, en donde tuve la posibilidad de exponer en Basilea, una exposición individual que titulé Arquitecturas Imposibles, y esta misma exposición fue seleccionada a una feria internacional de arte contemporáneo en la ciudad de Asheville, Suiza, ahora estoy de nuevo invitado a la ciudad de Nueva York para exponer en una galería que se llama Umbrella House, entonces voy a llevar un proyecto que estoy empezando a ejecutar referente al tema del dinero, el dinero verde, el dólar. El arte llevó a Nelson Moncada a trascender hacia nuevos retos artísticos, otras miradas, diferentes contextos. La forma como he venido trabajando y he venido consiguiendo exposiciones a nivel internacional, en principio han sido como diría yo por el azar, cuando en el año 2003 en Venezuela, yo estaba en el Centro Cultural de San Cristóbal y me presentan a un señor, ese señor resulta que era el caricaturista del diario La Nación de Venezuela, entonces yo le conté que yo también hacía caricatura en aquella época, y bueno, y él miró mi trabajo, le pareció interesante, me dijo, pero tienes algo que puedas traer a Venezuela, un trabajo artístico, quiero verlo, entonces le pasé mi portafolio, lo miró y le gustó tanto que de una me dijo, bueno, el Banco Banfandes de San Cristóbal te va a invitar, vamos a correr con todos los gastos pagos y vas a tener tu exposición acá en el banco, entonces fue como algo que yo no me esperaba, esa noche al acto de inauguración asistió un señor bajito, muy bien vestido, que se me acercó a felicitarme porque había dejado yo muy en alto el nombre de Colombia en el exterior, entonces a mí me causó mucha curiosidad y le dije, sí señor, muchas gracias, dijo, es más, te espero mañana a mi oficina, yo, sí señor, pero ¿quién es usted? Yo soy el vicecónsul general de Colombia en Venezuela, en San Cristóbal, el doctor Juan Colorado, una persona que estimo mucho, nos hicimos muy buenos amigos y a él pues le gustó mucho mi trabajo, habló de mí en Cancillería de la República, en asuntos culturales de Cancillería y ahí pues me llamaron para preguntarme dónde me gustaría exponer, pues por supuesto tuve que pasar el filtro curatorial, que es importantísimo porque puede uno tener muchos contactos en esta vida, pero si el trabajo de uno es malo, pues jamás lo van a llevar y jamás lo van a mostrar, lo primero es tener un buen trabajo, creo yo, segundo, tener los contactos, las personas que uno debe conocer y de esa manera pues se van dando las cosas y otra de las formas que he venido utilizando para poder salir del país y mostrar mi trabajo en el exterior es participando en convocatorias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Le he comprado algunas obras a Nelson que son, para mí no sé mucho de arte, pero para mí son muy de mi gusto, de mi satisfacción. Y a Nelson pues, él es muy estudioso y ha participado en muchos eventos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ha estado en Nueva York, que no es fácil, porque él representa algo en Pamplona, nos representa también a la comunidad. Bueno, el artista Nelson Moncada pues es un artista pamplonés que en múltiples ocasiones nos ha representado tanto a nivel municipal, regional como internacional en algunas exposiciones, pues tiene un arte pues muy variado, cada una de sus exposiciones pues lo que busca es representar, digamos momentos importantes de la vida de él, un caso particular es Una Rosa en el Cielo, una exposición que en el año anterior pues rindió un homenaje a su señora madre que había fallecido y que pues tuvo unas piezas de un valor sentimental para él muy importantes. De igual forma pues ha desarrollado algunas exposiciones en Suiza, estuvo en Nueva York y pues es un artista que tiene una gran proyección en cuanto a lo que es Pamplona en el arte y lógicamente la importancia que le da ese renombre en cada una de sus exposiciones a nuestro municipio. Sus obras son tan particulares como él, sus exposiciones van acompañadas además del concepto artístico de elementos innovadores, persuasivos y con riqueza visual. De las cosas que me siento orgulloso es de dos menciones de honor que me gané en la ciudad de Nueva York. Bueno, más exactamente en Union City, que es una ciudad cercana a Jersey City. Dos exposiciones en las cuales participé y pues yo no me imaginé jamás que iba a ganar menciones de honor. Entonces en el momento en el cual están en la premiación y sale mi nombre, pues uff, es uno de esos momentos de gloria, por así decirlo. Porque bueno, yo he ganado algunas menciones de honor en Colombia, pero cuando uno está en el exterior y está tan lejano de su país y de su familia y de sus amigos, pues sentir ese orgullo patrio cuando dan el nombre de uno en un concurso de arte es muy importante. También cuando he sido seleccionado acá por los salones del Ministerio de Cultura, convocatorias a nivel nacional, todas esas cosas lo van llenando a uno como de energía y de positivismo para seguir adelante en un medio tan difícil y tan complicado como es el medio de las artes plásticas y visuales en Colombia. Por eso es que en esta oportunidad, pues ya que mi mamita se fue y que está en el cielo seguramente, pues voy a brindarle a ella y a mi papá muchos éxitos y muchos triunfos dentro de mi profesión para que se sientan orgullosos de este muchacho que nunca ha dejado de luchar por sus sueños. Dentro de los artistas pamploneses vigentes en las artes plásticas, Nelson Moncada ha logrado en Pamplona ocupar un lugar entre los artistas reconocidos por su ser y arte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!